Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 66-91. Para este lunes 29 de noviembre, supervisan nuestro sorteo Delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados. Por este, su Canal 1. Atentos ganadores, su número 4, 5, 5, 8. Verifiquemos, 4, 5, 5, 8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz tarde. Apuestas antes de la una y te paga de una, Saman de la Suerte.